Mount Holly, Nueva Jersey, un expastor en Nueva Jersey que cofundó un festival de música cristiana antes de admitir que tuvo contactos sexuales con niñas fue sentenciado a 18 años de prisión. Leer más, jovencita no resistió más y huye de albergue de niños migrantes. Foto, ilustrativa, Pixabay y Leer más, reportan desaparición de dos hermanas comerciantes en Herrerojarrí Tomás, de 75 años, era el pastor de la iglesia Come a Life New Testament en Medford y cofundador del Christian Festival Barra Baja promovido como el mayor festival de música cristiana en Estados Unidos. Fracasó en su esfuerzo para retirar su declaración de culpabilidad de agresiones sexuales y otros delitos con menores de edad y fue sentenciado el viernes. Como parte de un acuerdo con la Fiscalía este año, Tomás admitió haber agredido sexualmente a un menor de nueve años en 2005, tenido contactos sexuales con tres niñas de entre siete y nueve años en 2000 y 2010 y exponerse delante de una niña entre 2008 y 2010. Familiares de las víctimas estaban en la corte durante la audiencia de sentencia y dos de ellos describieron a Tomás como «un lobo voraz» y un «hipócrita» que decía ser un hombre de Dios mientras victimizaba a niños. El fiscal del condado Burlington, Stephen Eiffel, llamó a Tomás «un diablo disfrazado». Tomás, que había pasado los 233 días previos en la cárcel del condado, lloró al expresar remordimiento por sus delitos. «Lamento mucho el dolor que he causado», dijo. Foto, ilustrativa, Pixabay en referencia a un pasaje bíblico sobre castigo para quienes causan daño a los niños, el expastor dijo, «yo coincido con las Escrituras». Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. «Eso es lo que yo merezco». La abogada defensora Robin Lord, argumentando a favor de una condena mínima de 15 años en lugar de la máxima de 20 que buscaban los fiscales, citó la edad de Tomás y sus numerosos problemas de salud que, dijo, harían de una sentencia mayor una pena de muerte. Lord argumentó que los crímenes cometidos por Tomás fueron diagnosticados como resultado de una «compulsión» descontrolada en lugar de una elección. La juez de la Corte Superior, Jim Cobert, dijo que, si bien reconoce que Tomás podría morir en prisión, la sentencia de 18 años resulta adecuada dados los crímenes y el riesgo de que Tomás los cometa de nuevo. En esta nota, agresiones Pastor Nueva Jersey Música Cristiana Niñas Prisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!